Publicidad en blanco y negro, el programa que te hace soñar, pero primero te duerme. ¿Por qué? Sí, señor Luis. Tengo entendido que el almuerzo que está armando Coco Urbano viene de maravillas. Viene muy bien, realmente sí, es la noticia que tenemos. Igual, si se apuran pueden conseguir alguna entrada. Sí se apuran, porque es mañana ya. Ya es mañana y no sabemos si quedan, porque también obviamente había un cupo limitado. Igualmente háganse un llamadito al 494-6895, recuerden que es para darle una mano a Coco que pretende irse a España, donde tiene todo organizado para hacer un raíz de 5.000 kilómetros. 5.000 kilómetros por España, todos con Coco en silla de ruedas a España. Ustedes saben que es un atleta marplatense, que ya tiene una vasta carrera, una vasta trayectoria, que lo entrevistamos el sábado pasado. Y bueno, los que quieran, no solamente colaborar con él, sino pasar un día, un asado espectacular, en un lugar rodeado de gente, lamentablemente yo no puedo ir porque tengo otro compromiso, pero me hice encantado ir, pero tenemos amigos, parientes, familiares que van, por eso que van, y además de un asado, además de una tarde folclórica, porque van a actuar, ¿no? Sí, Miguel el Gitano, Roberto Calderón y Graciela Arias. Son 35 pesitos para pasarla bárbaro. 35 pesos, yo leí por ahí que los menores de 10 años no pagan, cosa que me parece una exageración, porque hay cada uno que come, son unas termitas, pero bueno, reserven su tarjeta, esperemos que todavía queden algunas, por solo 35 pesos, un precio absolutamente accesible para ir a comer un asado, pero el asado y lo folclórico es la excusa, es ir a colaborar, aunque sea en una pequeña parte, en un gran esfuerzo que hace Coco Urbano y toda su gente para poder ir a España a representar a Mar del Plata. No tenemos noticias de que entes oficiales lo hayan apoyado económicamente, hasta el sábado pasado no había pasado nada, ojalá no se equivoquemos y nos llame Coco y nos diga, no, sí, mira, tuve tal o cual cosa, hasta el momento creemos que lo siguen haciendo todo a pulmón, pero bueno, es importante llamar, participar, en lo posible, ir al asado, pasar un muy buen día, conocer a una gran persona como Coco Urbano, llamando al 494-6895, ¿no? Exacto. ¿No recuerdo bien? El número para la reserva si todavía quedan tarjetas, ¿no? Apúrense que es mañana... Jorge, ¿usted se acuerda de la página de Urbano? Sí. Porque ahí está el mapa, está todo... www.cocourbano.com Bien, perfecto. Ahí están, tienen toda la información, el recorrido que va a ser en España y esto quería comentarlo, veo que a nosotros nos escuchan el Turco y Silvia, que están en Málaga, ellos nos escuchan por internet o después entran a nuestra página y escuchan el programa grabado. Así que Turco y Silvia, imagino que van a estar, porque pasa por Málaga, ellos están viviendo en Málaga, en la web van a tener la información de cuándo pasa por esa ciudad. Sí, prácticamente para que se den una idea, ustedes recuerdan la forma que tiene España, el país España, esto es un recorrido, prácticamente sería alrededor, el contorno, ¿no? De España, diríamos, ¿no? Es más o menos para que se den una idea, la importancia es el contorno. Si ustedes entran a www.cocourbano.com, van a ver eso, van a ver el recorrido, van a tener la información, van a ver las notas que le han hecho desde Susana Jiménez, los chicos de MDQ, cuando vuelve cada una de sus hazañas, ¿no? Que es la cuenta tan fácil, que dicen, no, son 5.000 kilómetros de bicicleta en silla de ruedas, como si fueran muy poco, ¿no? Así que, bueno, los que quieran pasar un muy buen domingo, un domingo distinto, entretenido y con buena gente, no dejen de llamar, otra vez reitero el número 494-6895, ¿sí? Muy bien. Un poquito de informaciones del cómodo publicitario. ¿Qué tenemos de novedades? A ver, ¿quiere algo de Paraguay? Dígame, ¿qué pasó en Paraguay? ¿Qué pasó con Vigo? ¿Pipino Cuevas? Vigo era, no, me equivoqué. No, Lugo. Vigo, me equivoqué, Portugal. Vigo, por allá, en España. Escúchame. Portugal. Bueno, Portugal. ¿Qué es lo mismo? ¿Le parece lo mismo en Portugal? No sé, pero no es lo mismo en España que Portugal. Ah, a mí me parece que es en España, ¿eh? Bueno, no importa. Bueno, Lugo. Pero en Portugal es lo mismo que España. A ver, confundo a la gente. El Lugo. El presidente, sí. El padre de la patria paraguaya. Con todos los libros que tienes. El padre de todos, sí. ¿Qué pasó en Paraguay? No, ¿se acuerda a Pipino Cuevas? Sí. Que jugó en el equipito... Que jugó el de la banda roja, esos que están por el descenso. ¿Están ahí en el índice? Bueno, este... Hizo un comercial para Claro. Claro. ¿Mhm? Claro. Sí, claro. Sí, claro. Claro, le digo. Le estoy diciendo que sí. Bueno, este... El Klein, ¿cuál es? Es una canción de Pipino pidiendo que el Tata... Este... Ah, se perdió. Espere, espere. Déjenle leer un poquito. Martino. Tata Martino. El Tata Martino, que es el entrenador de la selección paraguaya, lo lleve al Mundial. Es un avisito... Sí, no es nada del otro mundo. Pero bueno, vale la pena ver que en todos los lugares se vive esta fiebre de comunicar en función del Mundial. Tiene información si Claro... Porque Claro también era sponsor oficial de la selección argentina, ¿no? Sí, pero no tengo nada de eso. Pero no sabemos si ahora también esta etapa, ¿no? Porque me acuerdo en la clasificación, sí. En la eliminatoria, sí. Sí, y era claro y en cada... Y yo sospecho que sí, no se van a bajar justo ahora. Estimamos que no, ¿no? Aparte en el equipo que casi... Lo busco para el programa que viene. Anóteselo por ahí. ¿Eh? ¿Qué otra información más tiene, Luisito? 87 finalistas iberoamericanos en los premios Clio. Mire usted. El prócer de los Clio, de los premios publicitarios, si los hay. Ajá. Sí, hay otros de por ahí, quizás mayor, este... Vuelo... Este es más marketing. Exactamente. Porque muchos le dan más importancia al festival de Cannes, de publicidad. Sí, por supuesto. Que el Clio. Tiene un poco más... Pero el Clio tiene más marketing. Esa, fue más popular. El premio del pueblo. Exacto, más popular. De hecho, recuerdo cuando en Mar del Plata... ¿Qué viene esa es la palabra? El premio del pueblo. Salió así, bien... ¿Eh? Bien. En Mar del Plata se pasaba mucho el Clio. Sí, de hecho, con Mónica Vinis, que se acuerda que a través de la 60 agencia de publicidad, lo pasábamos, había un cine, se llenaba... Y se llenaba. Se llenaba una entrada muy módica, aparte era beneficio de alguna entidad de bien público, de un jardín de infantes, y se había dos o tres días de proyección, convocaba tanta gente, ¿no? Jorge, bueno, le decía, 87 finalistas, ¿sabe quién encabeza la lista? No. Brasil. ¿Brasil? 49 finalistas. Y después lo siguen Argentina y Chile, con 12... ¡Qué lejos! ¡Legísimo! ¡Qué lejos, ¿no? Porque siempre la creatividad argentina en el mundo... De hecho, en una época, la creatividad brasileña se nutrió mucho de Argentina. Sí, sí, sí. Hubo un crecimiento, obviamente, publicitario, esto lo demuestra, ¿no? Pero siempre la Argentina fue uno de los que más avisos metían en los festivales. Y estamos hablando de finalistas, ¿eh? Claro. Colombia puso cuatro finalistas, España tres, muy bajo, Puerto Rico, México y Estados Unidos hispano, ¿no? Dos. ¿Le puedo hacer una pregunta? Y Uruguay, uno. ¿Le puedo hacer una pregunta de fútbol, no? Sí, a ver. Lo que escuchaba los candidatos, ¿por qué España siempre es candidato a ser campeón? No sé. Porque siempre... Pero, a ver... Lo escuchó a Messi. No, 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 le juro que no. No, 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 no lo escuché. Me escucho que siempre, cuando te nombran los cuatro o cinco candidatos, España está siempre anotado de candidato. Sí, pero... ¿No? Pierde el momento más... Pero llegan con toda la furia y quedan ahí, ¿no? Bueno, de hecho, así se llama la selección. Sí, pero ahora salieron campeones... La furia de la Eurocopa. De la Eurocopa, ¿no? Bueno, disculpe que lo distraiga de la parte publicitaria, pero un pequeño recredito... Luego, director creativo en Grey, Gonzalo Rica. ¿Se acuerda que hace una semana contamos que de la red Grey... Sí. La sede de Buenos Aires había sido premiada por ser la más creativa de toda la red mundial de Grey. Que le habíamos contado que empezó siendo Cazares Grey. Cazares Grey, exactamente. Bueno, ahora traen para reforzar su equipo creativo a Gonzalo Rica. ¿Sí? Perdón, a Sebastián Garín y Pablo... No, está bien. A Rica, que tengo mal... ¿Qué líos es ese? Pero empiezo de vuelta. ¿Quién trae? Gonzalo Rica. Ah, bien. Me confundí un poco el problema. El equipo creativo lo lidera, eso es lo que tendría que haber hecho antes. Ah, bien, bien, bien. Sebastián Garín y Pablo Gil. Bien, y Pablo Gil. Es Pablo Gil, muy famoso, muy conocido. Y Luisito, una agencia que a usted le gusta nombrar mucho. ¿Cómo se llama? Vivideo. Vivideo. ¿Para quién está trabajando? Para Vino Argentino. Ah, la campaña de Vino Argentino la tiene Vivideo, ¿no? Exactamente. Hace cinco años esa campaña. Sí, claro. De los cuales nosotros presentamos tres años. Tres avisos, tres temporadas. ¿Se acuerdan? Exactamente, sí, cómo no. Bueno, están tratando de remozar un poquito la comunicación. Esto es una línea de trabajo que se ha planteado el vino argentino para reposicionarse como bebida en todos los estamentos. Bien, hablando de posicionamiento... De hecho, discúlpeme. Ah, perdón. De hecho, hablan en los comerciales, ustedes recordarán, que van desde el vino común común... Exacto. Sí, hasta el vino de alta gas. Es el Instituto de Vitivinicultura, creo que de Mendoza, o sea, algo así, ¿no? Sí, es institucional. Pero es a nivel nacional. A nivel nacional. Pero como usted dice, van desde el vino, digamos, el más económico al más caro. Es decir, no es que solo un sector, ¿no es cierto? Y también... Yo loco gente que puede generar de por sí sola el consumo de vino y eso. ¿Sí? Sí. ¿Cómo quién, por ejemplo? No, no, no voy a dar nombres. Yo digo que conozco. Está bien. Usted es un tipo muy conocido. También hubo un estreno esta semana... Conocedor. Conocedor. Bueno, esta semana hubo un estreno de Carrefour. Sí, señor. Un nuevo aviso que la única que dice... Lo único por ahí distinto es que tiene la locución de Franchella. Nada más. Después es un aviso típico del supermercado. Lindo, pero, ¿no? Prolijo. Prolijo. Prolijito. Prolijo. Nada más. ¿Qué más tenemos de información? ¿O quiere...? ¿Qué hacemos? Vamos a... Nos quedan 7, 8 minutos. Nos quedan 10 minutos. Acá nos dice la señorita operadora.